Tiene un guión, luego ya no existe nada, fuera de patrón, vaya aparición tan desesperada Cumplo una función, si atro el telón se acaba, un nuevo número con el que no contabas Vio mis pies por alas, tratan de rastrear mis coordenadas, mis rutas destacadas De vuelta a la cueva mis nuevas moradas, inexpertos, sin pruebas, con excusas preparadas La verdad ni muere ni se oculta, se persigue, se encierra, se embulta Sé que hay un gran plan que no se lleva a cabo nunca, lo convierto en azar y sorteo mi urna Podría ir a Bonesline por palabra, emanó ríos que no llegan a tus aguas Todos con su fin, con su cauce y su causa, cuando meto la sed, apague tus brasas Antes de llegar guarda la partida, el que queda siempre espera en su guarida El recuerdo trae guillotina, a todo ese racimo de cabezas advertidas Celebro que todos busquen sonar igual, mientras yo busco la estrofa que te derrita el cerebro Este tema va otra vez detrás, para que no tengas que volver a ponerlo Nunca has visto una luz tan oscura, ni tan desordenada, ni tan oportuna Yo ya he convertido castillos en dunas, de nada me ha servido La rima ya no me sirve, lo tuyo solo es ego Yo soy bibliografía obligatoria, nada nuevo No piso cualquier suero, en premios entrar en mi juego No merecen encontrar la cuarta hoja de mi trébol No hablan de nada, hago como que no lo entiendo Hacen como quesitos Ya solo me ubico fuera de todo contexto No hay nada menos mío que algo parecido a este Mira bien, contempla bien, lo que ves ahora, antes era folio en blanco Te regalo lo que olvido y lo que tacho, con lo bueno es mucho mejor si lo comparto Una más, otra más, ya son horas, de la petaca hasta tu canto implora Una más, otra más, siempre otra N-U-Guión, dejadnos a solas Estribillo Facilón, para expertos sin pruebas Facilón, pa' todos tus colegas Estribillo Facilón, pa' que me lo muevas N-U-Guión, K-L-E-R Estribillo Facilón, para expertos sin pruebas Facilón, pa' todos tus colegas Estribillo Facilón, pa' que me lo muevas N-U-Guión, licor colecta N-U-Guión, licor colecta ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más!